A mí también me parece muy importante el aporte que hace Quique, porque como dicen acá los hermanos, no hay nada escrito, una historia medianamente reciente y algo que nos pueda servir para un futuro. Él hace un análisis, si se quiere desde afuera y desde adentro. Y eso es bueno, porque nosotros a veces no lo podemos hacer. Nos hemos embarcado en distintas experiencias que ya hemos perdido esa objetividad, entre comillas, de mirarse de afuera, para ver los errores y los haciertos. Es muy bueno tener este material, porque ya empieza a formar parte de nuestra historia. Hay seguramente muchas cosas para enriquecerlo. Yo por lo que pude leer un poquito en el PDF, creo que hay una experiencia rica, por ejemplo, que hizo Oclade, antes de la reforma de la constitución, cuando empiezan a surgir las comunidades aborítimas. Esa es una realidad que no puede negar nada. La mayoría de las comunidades indígenas de Cujuy han sido impulsadas desde la Iglesia, desde la tarea que hizo el Padre Olmedo, tanto el obispo con Jesús, o lo que en su momento, yo me acuerdo, eran las comunidades especiales de base, las EPS, quebradas, digamos, que de alguna forma fueron como recordando nuestra identidad Goya, de lo que después fueron las comunidades indígenas. Por algo, batallaron en Santa Fe, muchos abuelos acá de Cujuy, para que se reforme la constitución y se meta ese inciso, ese artículo. Eso también tenemos que recatar. Hablar con esos viejos que pelearon ahí en Santa Fe para incluir, ¿no?, el inciso del artículo 74, el inciso 17, ¿no?, en la Constitución Nacional. Fue una lucha, ¿no?, interesante el proceso, ¿no?, porque no fueron los indianistas puros, ¿no?, fue una cosa rara, ¿no?, impulsada desde la Iglesia. Y eso es muy rico, digamos, también rescatarlo como parte de la historia de lo que ha pasado, ¿no? Muy bueno el trabajo que hace Quique, es bueno que alguien empiece a escribir sobre lo que hemos vivido. Él, por ejemplo, porque vivió de cerca, habla de Winnie Marca, pero ¿quién era Winnie Marca? ¿Visto? Si Quique no lo escribe, nadie, ¿no es cierto?, se entera que existía un grupito de jóvenes en la Facultad de Humanidades que se identificaba como Winnie Marca, ¿no?, pero seguramente en esa época, yo me acuerdo, ya se hacían reuniones de comunidad, ¿no?, y iban presidentes de las comunidades, ¿no?, es interesante que alguien que haya vivido ahí también cuente y testimonio en ese proceso. Es muy bueno, ¿no?, que haya algo escrito, algo que nos sirva como base para seguir recopilando, recuperando esa historia. Y es muy buena la propuesta que hace Quique es de empezar a investigar o a registrar, digamos, lo que es el indianismo aquí, en el Norte, ¿no? Porque ahí, tal vez, esté la clave de por qué todavía no levantamos cabeza, ¿no? Yo creo que muchas cosas nos hemos olvidado, ¿no? Yo te decía por mail el otro día, este, tu texto da para debate, ¿no?, porque hay muchos puntos de vista, ¿no?, desde el punto de vista ya cuando ya empezás a hablar de los partidos indígenas, este, es interesante investigar cuáles han sido las razones, ¿no?, para que surja un partido indígena, porque no tenía que haber surgido nunca. Digamos, si nosotros vamos al pensamiento andino, lo que es nuestra convicción aborigen, es imposible que haya un partido indígena, ¿no? Los abuelos se cansan de decirnos a nosotros, dicen, ustedes son boludos, ¿qué están hablando partido, partido, partido? ¿No se dan cuenta de lo que están hablando? Están hablando de partido, partido, es pedazo. Y nosotros nunca fuimos, siempre fuimos entero, íntero. Y ustedes hablan como que, partido, partido. No, se han olvidado, nosotros no somos partidos, somos enteros. El abuelo Vidal, que es el que más repite eso, ¿no?, siempre nos recuerda. Y esa es otra forma de decir, no nos tenemos que olvidar cuáles son nuestros postulados, nuestra convicción como pueblo original, ¿no? Recuperar esos valores, porque por meternos como partido y como política, nos llenamos de muchos vicios. Yo he visto en todos estos años, por ejemplo, la mentira. Hace un año, dos años, teníamos la esperanza de que iba a venir, justo a la unidad de una charla. No pudo llegar, pero bueno, rescatar el legado, digamos, indianista, del Malcom, indianista catalista radical, pero con una virtud, digamos, de, por ahí muchos de, de tildaban de extremistas, ¿no? Pero lo que hacía el Malcom, digamos, era adaptarse a las circunstancias, pero no perdía su esencia y desde ahí va dando respuesta, ¿no? Y esa es la coherencia, digamos, y esa es una posta que nos deja para que nosotros sigamos levantando. El, también, intelectual indio, en un reportaje dice, ¿no?, si Lenin y Marx han escrito, ¿por qué un indio no puede escribir? Dice, ¿no? Entonces, ha hecho mucho también un aporte, y para los jóvenes, por ahí, que es interesante ver al Malcom. Y me acordaba también de otro, no hay mala, sino quechua, ¿me acordás? Que es roja jaspiazo. Entonces, roja jaspiazo que también se ha ido en el 2020. Y él hablaba del pensamiento. Y decía, pensar desde el Tahuantizuyo, el Coyosuyo, desde América, es pensar desde la tierra con la tierra. Y ese pensar nos lleva a pensar desde la economía de subsistencia. Y la economía de subsistencia es la resistencia de las ferias que vamos viviendo. Las mamitas que hoy tienen que hacer malabares y magias para seguir teniendo su economía, ¿no? Mal llamadas vagalleras, lo que sea, pero han subsistido, y esa es la economía de subsistencia ideal. Y ese es el pensamiento desde la tierra. Pensar desde la tierra es un pensar desde nuestro aire, nuestras comunidades, las familias que van creciendo, pero no románticamente, con todos sus problemas, pero sí fortaleciendo el minca, el aire, ese fortalecimiento comunitario que tenemos que volver a recuperar, ¿no? Pensar desde la tierra es pensar desde la palabra, no escrita, no gráfica, pero sí de la palabra real, que se mantiene y se respeta y que se hace que estén más representados. Bueno, simplemente eso. Yo quería preguntarte, ¿cómo se vive la lucha? O sea, en lo que yo te digo, en lo que viene un volcán, pero lo que es la cuna, por ahí no es visualizado, ¿viste? El tema de la tierra, el tema de la agua, el tema de la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo es trabajar en la construcción de esa identidad? Te digo, te pregunto, te he escrito y también me acuerdo de la experiencia que yo tuve en los encuentros de mineros que no aguantan. Y yo, alguna vez, estuvimos ahí en una reunión coordinando ya para los desfiles y para después el festival de los mineros. Y me acuerdo que una vez dijimos, bueno, hay tres martes. Y decimos, bueno, eso ahí sale, la bandera nacional. Y después, bueno, la otra decía la bandera civil, la que había salido hace poco. Y después, alguien mencionó, dice, el autor no la doy para. Y salió un delegado minero como nosotros, matimos. Y después estaba el padre Trump también. Y ahí mismo le dijeron, no. Primero porque, ya va, hay que tener cuidado. Tenés cuidado porque, viste, que vos a esos hay hayas, vos les das por un pasito y los tipos ya se meten tres, ¿entiendes? Hay que tener cuidado. Y ahí nomás salió el Fura de Trump, no sé si sigue siendo, ¿no? El minaclar que actualmente es concejal, ¿no? Este... Y él decía, sí, sí, tenés razón. No, no hay que meter esas cosas. Porque esas cosas son de Bolivia, de Perú, Ecuador, pero nada que venía acá. ¿Cómo vos te hizo eso? ¿No? Y esas discusiones se daban con la misma gente, no, esas pensiones. Y yo ya me sentía mal, viste. Y, bueno, después me acuerdo que en ese punto de ver el desfile, hay otro acontecimiento, era que empezó el desfile y viene Willy. Y Willy era de Chaki. Chaki, no sé si. Y me dice, el profe, después vamos a pasar como originales. Y yo le dije, metele, vos metele, nadie te va a hacer nada. Pero qué importante también tener incidencia en esos ámbitos tradicionales, digamos, para darle, digamos, continuidad a ese empuje que tienen los hermanos de querer participar y mostrarse como un individuo original, porque él quería participar como un individuo original. Por eso a ustedes les quería preguntar cómo se conviveta esa situación muy complicada, si hubo una disolución poquita o no más. Son de nuestra simbología, ¿no? No solamente el pensamiento, sino que también se expresa en lo simbólico. Y cómo a las generaciones de esos dirigentes, ¿no? Lo han argentinizado, digamos, en un plano. Pero nunca, digamos, se habló también de los otros símbolos posibles. Y después también las fronteras, pues. Toda la generación del 80, de la fragmentación que ha hecho este estado justicio, es dividirnos, digamos, ¿no? Y por ahí no hay una unificación. Literalmente, y en experiencia, teníamos los Collas, en estos momentos los Michitos, los Mapuches, que hoy día siempre lo iban cuestionando si eran chilenos o argentinos. No, digamos, somos una sola región. Y eso se ha encargado, digamos, de la escuela, ¿no? De dividir, de separar. Y también, digamos, de crear un nacionalismo ficticio. Un tema nacional o nacionalismo. También para discutir sería otra cosa. O sea, cómo nos pensamos nosotros como nación Colli, y cómo suena el pensamiento de nación importado desde Europa, ¿no? Entonces, otro punto de debate también para para adelante. O sea, se habla un montón de cosas para seguir debatiendo y seguir profundizando, ¿no? Y bueno, también, mucho de nuestra simbología, como la Guspala, también ha sido, digamos, también sacada de contexto, ¿no? Entonces, de repente, en los primeros tiempos, uno tenía, tiene ese sentido, pero después de repente lo veíamos en zapatillas, o con personajes por ahí que no, nada que ver con la identidad nuestra, ¿no? Entonces, todo un planteamiento, igual, pero igual, de igual manera, tiene una repercusión. Cuando yo paso, en el golpe, le queman la boca. Digamos, es, digamos, lo que hace el levantamiento, que es Chaimara, digamos, porque es el símbolo que nos... O sea, nosotros acá, nos salió, digamos, a defender, ¿no? Ese, ese acto que, que agravió, digamos, los símbolos humanos. Ahora, lo que sí tenemos que seguir recreando, digamos, ¿no? Creando, recreando... Es el símbolo. Muchas veces los indios, esto, y se nota en la realidad, uno va al diario y busca, se busca, o se lee, se busca, eh... sirvienta. O sea, humilde, honesta, y si es del norte, mejor. Entonces, bajo esas categorías que tiene a nosotros, bajo esas categorías, está elegido el sistema de oro. Entonces, el indio sumiso es el que encaja perfectamente en este sistema. El banjado, el ministro, el que hace casa, el obediente ante la ley, y que obedece las leyes. Y... Y así estamos. Y desgraciadamente, para cambiar esto, sí, sí, hay que ver alternativas y formas. Eh... Actualmente no tenemos el poder. Y para tomar el poder y establecer nuestro sistema de experiencia, hay que tomar el poder de una y otra forma. Y esto se hace en los hechos, y lo que decía Carlos Vargas, muchas veces, eh... hay que meterse de pleco para volver a tomar nuestro territorio, hay que volver a instalar nuestros símbolos, y nuestros símbolos, donde la huipara no se vino, y se dijo a esta nuestra bandera, y se respeta, la huipara para que hoy en día cogiera mucha sangre sobre esta tierra, mucha sangre indígena, en la India, dentro del mar, ha matado a muchos hombres para... para que hoy la tengamos como emblema. Eh... Y así se posicionó, políticamente, se posicionó la huipara y nuestros símbolos también. Entonces, yo creo que es un debate interesante ver esto del indio perfectido e indio resistente. Y... Por ahí, mi abuela decía, ahora es tiempo, tomamos un chicote, y con esto hay que defenderse ahora, porque no estamos en tiempos, eh... en nuestros tiempos antiguos. Estos son los tiempos en donde te van a venir, te van a querer quitar tu tierra, tu nombre, tu apellido, tu historia, y desgraciadamente así estamos hoy. Vacío de historia, y estos son muestras claras de poder retomar lo nuestro, agarrar lo nuestro, de escribir nuestra historia y plasmarnos. Y... para no desviarse, yo creo que hay que tener tres... tres conciencias. La conciencia histórica de retomar nuestra historia propia, contada de nuestros propios mayores. Esta historia de lucha, la historia de saberes, de cultura, una historia, una conciencia ideológica donde te marca, en donde estás parado. ¿Estás con el gobierno o estás ante el gobierno? ¿Estás luchando con el pueblo? ¿O te acomodás al sistema y estás tranquilo jugando y... y... y has sido movido sordo a la lucha de tu hermano? Y por último, la conciencia... de un pachapute, de un cambio, rujo a... a retomar lo nuestro. Y comenzar a cultivar lo nuestro. Entonces se me hace que comenzar a discutir más esto, y lo que presenté aquí. Por lo uno o lo otro, digamos. Y de dónde nos paramos y comenzar a construir. Y sobre todo, los jóvenes, ¿no? Comenzar a... hacerles dar cuenta de esto. Porque desgraciadamente muchos hermanos comienzan esta lucha y terminan acomodándose al sistema. Comienzan adquiriendo puestos en la Secretaría de Pueblos Indígenas y así van subiendo, subiendo, subiendo... Y vos, uno se pregunta, pero si antes este cayó conmigo a la cárcel porque en general del territorio, y ahora está del otro lado. O te mandan a esos mismos hermanos a tratar de desgraciar los cortes, y te ponen a ellos y hacen enfrentar hilo con el reino. Entonces, esto es interesante para discutir y comenzar a profundizar qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. que es lo que queremos. Según él, Faustino Farfán, fue él, digamos, la expresión o la organización que ha desatado ese liderazgo, más alta, otra cosa, pero era lo que encendió la dinamita. Y en este sentido, los maestros dicen, bueno, acá, 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 nos movilizamos, nos vamos a ver, a nacer entender quiénes son los cortes negros. Y ahí, dentro de los indios, de estos resistentes, estaba planificado el tema, dice que ya en la beta mina estaban ya hechas tres cruces. Entonces, el cordado, el crucificado, el crucificado, expulserá a tres indios para que nunca más ni a entrar sin esta corrección. y eso no se ejecutaba, bueno, parte de la gente del sindicato y parte de un sector no. Pero bueno, yo creo que viene del lado del sector de los indios existentes. Es decir, algo está, digamos, hay algo que, que existe, que se organiza, que se organiza, pero hay algo que no está permitiendo que se ejecute lo que se plantea o qué sectores son que obstaculizan que este, este, este hecho, digamos, no se lleve a cabo pensado por los lindos indios existentes. Esas son, digamos, una medida muy extrema que podría haber sido la solución para que nunca más pase que pasó por ahora. Digamos, que los tipos saldrán 100 años, más de 90 años han crecido y ahora se hubieran echado gente, ¿no? Pero hay una cuestión esa del mundo, y eso no está escrito, no me termina, en realidad, no está escrito, y bueno, hay que, refacerlo, y es interesante analizar, digamos, todos estos, estas, 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 estas organizaciones de los niños resistentes, ¿no? y del ojo de los niños no nos ayudaron con el cutie de las estrellamas y que, las, por su salud. Rápido, que quédate. Te asusten, te asusten, que en Dios es un futuro y unos días Gracias.